Una variable estadística es una cualidad característica o propiedad de interés que pueden tener los individuos o sujetos de una población. Según los tipos de datos que pueden tomar las variables estadísticas, se pueden clasificar en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no toman valores numéricos y que, por tanto, se expresan en palabras. En este tipo de variables se englobarían todas aquellas cualidades o características que no pueden ser contadas o medidas en números. Por ejemplo, variables cualitativas podrían ser el sexo de una persona, la profesión de una persona o el nivel de educación. Hay que decir que las variables cualitativas se dividen generalmente en variables cualitativas nominales y en variables cualitativas ordinares. Aunque también hay otro tipo de variables cualitativas denominadas variables binarias. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que toman valores numéricos. Entonces, en las variables cuantitativas estaría incluido todo aquello que se puede medir o contabilizar con un número y con lo que se pueden realizar diferentes cálculos. Por ejemplo, variables cuantitativas serían la altura de una persona, el número de hospitales en una ciudad o las ventas de una empresa. Con respecto a este tipo de variables, hay que destacar que se pueden dividir en variables discretas y en variables continuas. En otros vídeos del canal podrás encontrar la explicación de estos dos tipos de variables cuantitativas y de los tipos de variables cualitativas. Vamos a aceptar los 높inos de los tipos de variables. Gracias.